Carlos Antonio Sado dio a conocer la lista de convocados de la selección boliviana para enfrentar a Perú y a Uruguay por las eliminatorias Rumble Mundial de 2026. En la convocatoria no hay muchos cambios respecto a convocatorias realizadas por los anteriores entrenadores. A continuación vamos a ver qué jugadores formarán parte de la verde en estas dos fechas de eliminatoria. Primero vamos a ver los que están en el arco. Luego vemos a Guillermo Vizcarra, Carlos Lampe y Rubén Cordano. En esta posición no hay mucho que decir porque la convocatoria de Vizcarra y de Lampe era segura. Solo estaba en duda el tercer arquero, quien iba a ser el elegido para estar en la banca de su pleno. Pero la verdad pese a que la gente, y ahora no estoy de acuerdo yo tampoco con que vaya Rubén Cordano porque no tuvo mucho movimiento con el Bolívar. De 27 partidos que jugó Bolívar en liga, el Rubén Cordano solo jugó tres. Y de todas formas jugó también en la cooperativa con Oriente y Real Tomayapo. No tiene mucho rodaje el arquero Rubén Cordano. Pero también viendo que es el tercer arquero, porque obviamente el titular va a ser Guillermo Vizcarra. Y en caso de que le pase algo, el que entraría sería Carlos Lampe. La posibilidad de que entre el arquero Cordano la verdad es bastante back. Tendría que pasarle algo a Vizcarra, pasarle algo a Lampe para que entre el arquero del Bolívar. Así que pese a que mucha gente no debe estar de acuerdo con esta, no está de acuerdo con esta convocatoria, tampoco hay mucho problema porque no va, es muy difícil la verdad que entre. Por lo menos yo pienso eso, con Vizcarra y Lampe a su lado. Pasamos a ver a los defensores, están Diego Medina de Uruguay Ready, Luis Akin de Deportivo Cali, Pablo Vaca de Uruguay Ready, Héctor Cuellar de Uruguay Ready, José Sangredo de Bolívar, Diego Vizcarra no de Bolívar y Denison Durán de Blooming. Entre estos defensores vemos a cuatro jugadores jóvenes, que son Diego Medina, Pablo Vaca de 21 a ambos, de 21 años, Denison Durán de 20 y Héctor Cuellar de 23. De estos cuatro jugadores, tres son de la plantilla de Uruguay Ready y uno de Blooming, que es Durán. En Uruguay Medina cuenta con 24 partidos de 27 y Vaca cuenta con 19 de 27. Cuellar también cuenta con una buena cantidad, que son 26 de 27, por lo que tuvieron rodaje, tuvieron juego en el equipo de la ciudad del hábito. Mientras que Durán lleva 21 partidos de 28 con Blooming, así que también estuvo presente en la cancha, en los partidos de la Academia Cruceña. La convocatoria de esos jugadores me parece buena, porque son jóvenes, y tiene que darle oportunidad, darles oportunidad. Yo creo que en el océano titular, porque tiene que ir acostumbrándose a jugar en la selección, tiene que ir formando. Uno de los objetivos, yo creo, de Carlos Sago, es formar una selección, no para este Mundial, sino para las eliminatorias del siguiente, porque en esta eliminatoria ha empezado, para esta eliminatoria tiene que ir conociendo el equipo, tiene que ir conociendo a los jugadores, y a estos jugadores de corte edad, tienen que prepararlos para la siguiente eliminatoria, a un buen Mundial de 2030, para que ya Bolívar tenga una buena selección, una buena base, para el rindar los partidos. Luego, veamos a Luis Aquín, que creo que sin duda, se da parte del océano titular, en ambos partidos, porque tuvo buenos partidos en el Deportivo Cali, así que me parece que Luis Aquín es titular seguro. Después tenemos a Zagredo y Bejarán, que a mi parecer, no deberían formar parte del océano titular, por lo menos frente a Perú, con el objetivo de darle oportunidad, como dije a los jóvenes, y que vayan mostrando su acuerdo. ¿Por qué frente a Perú y no frente a Uruguay? Frente a Perú se juega en La Paz, Perú está pasando un mal momento, y el objetivo de Zagredo es ganarle a Perú, con un equipo que puede hacer pruebas, puede ir viendo, Perú no viene de la mejor manera, pero él tiene que asegurarle el resultado. Mientras que si vas a Montevideo, y los pones a estos jovencitos, a estos jugadores de corta edad, y así juegan mal, y los defensores los pasan de manera fácil, puede afectarles en cierta manera, entonces, por eso, sería mejor que jueguen frente a la selección peruana. Pasamos a ver quién es Real en el mediocampo, está Dani Bejarano, que juega en la Liga de Chipre, Gabriel Villamil, que juega en el Bolívar, Ramiro Baca, que está en el Bolívar, Miguel Terceros de Santos, Jason Jura del Tigre, Moisés Villaruel de Águilas Doradas, Rodrigo Ramallo de Aurora, Henry Baca de Maccabi, de Fútbol de Israel, y Jaime Arrascaita, del Club de Strongest. Acá, hay muchas quejas acerca de Moisés Villaruel, pero por qué los técnicos lo convocan, por qué, igual, el anterior entrenador, Costas, igual, lo ponían en cada convocatoria, al poder Moisés Villaruel. La verdad es que, yo creo que, en este momento, Águilas Doradas está haciendo una buena campaña, en el fútbol colombiano, y, Moisés Villaruel, de 15 partidos que jugó, en equipo en la Liga Colombiana, él jugó, estuvo presente en 9, no tiene goles, no tiene asistencias, pero, tiene 25 años, y tal vez sea, es más va a ser, para la siguiente camada, de la siguiente eliminatoria. A estos jugadores que tienen, de 20 a 25 años, tiene que darle, la formación, tiene que darle la seguridad, para la siguiente eliminatoria. Lo mismo de Ramiro Baca, que demostró, que cuando entra en el bolígar, puede ser importante, que merece ser titular, y que, pese a la, por las decisiones del entrenador, Benjamín San José, tuvo, muchos, mucho inicio, en la banca de suplentes, pero de 27 partidos, con el bolígar, 24, estuvo presente, metió 6 goles, 4 asistencias, así que, es un jugador que puede, demostrar que está en la talla, para, demostrar, y para prolongar un buen futuro, para proyectar, un buen futuro, en la selección. Luego me parece, que no hay más quejas, porque Dani Bejarano, está siendo, tomado en cuenta, en la liga de Chipre, de 10 partidos, jugo 9, Gabel Villamil, en el bolígar, los jugadores más importantes, luego Miguel Tercedos, que, ojalá, se le dé la oportunidad, de jugar, porque a veces, se lo tiene en la banca, de suplentes, y no lo ponen, Costas hacía eso, que, en algunos partidos, no lo ponía, Jason Chura, que es jugador de Strongest, y bueno, me parece que está bien, Rodrigo Amario, me parece que está bien, Henry Vaca, Henry Vaca, me parece, que es buen jugador, en los anteriores partidos, contra Ecuador, lo hizo bien, cuando entró, pero, hay un pequeño problema, que Henry Vaca, me parece que, desde la anterior fecha, de eliminatoria, está en Bolivia, no volvió al fútbol de Israel, por la guerra, por los problemas que hay, pero, no estuvo entrenando, un mes, no estuvo entrenando, a menos que haya estado, por su cuenta, pero, este mes, que estuvo entrenando, por su cuenta, es suficiente, para ser convocado, en la selección, también hay que tomar en cuenta, que no hay mucho, de donde buscar, ese es el problema, de Carlos Sahu, la gente, tal vez esperaba, una convocatoria, totalmente distinta, nombres nuevos, nombres distintos, pero la verdad, es que no hay mucho, de donde sacar, y, Carlos Sahu, tiene que ir conociendo, a la selección, tiene que ir conociendo, a los jugadores, para, ir formando, un equipo, para ir formando, viendo las fortalezas, y debilidades, de cada jugador, así que, Henry Vaca, pese a que un mes, no estuvo en su equipo, la verdad, es que, puede ser un aporte importante, luego, Jaime, ha rescatado, de Strongers, que me parece, que ahí no hay ninguna, aquí, pasamos a la delantera, donde está, Marcelo Martins, de Independiente del Valle, luego está, Carmelo Garañas, del Club Bolívar, Jaime Cuellar, del Barcelona B, Bruno Miranda, de Royal Party, y, Jair Reynoso, de Aurora, vamos a quedarnos, con estos dos últimos jugadores, Bruno Miranda, y Jair Reynoso, de Jair Reynoso, se estuvo hablando, que se habló, durante la semana, mucho, de que, iba a ser convocado, o no, de que el ser, le iba a dar la oportunidad, ahora, Carlos Sago, le da la oportunidad, al colombiano, nacionalizado, boliviano, para estar en la selección, por primera vez, es convocado a la selección, es un jugador, de 38 años, pero, tiene la, ventaja, que de 28 partidos jugados, en la liga, 28, los jugó, tiene 19 goles, y, tiene 2 asistencias, así que, de todos los jugadores convocados, es el jugador, que más, veces, o es el único, que está en todos los partidos, de liga, que se ha jugado, claro, en su equipo, entonces, Jair Reynoso, mucha gente lo está criticando, de que, porque, 3x3, con 38 años, él está, en la selección, pero, si Jair Reynoso, demuestra, que, si está bien, que el cráneo convocado, que tiene nivel, que aporta, que muestra contra Perú, en la paz, ahí, muestra, y que, Bolivia gana, con un gol, o dos goles, de Jair Reynoso, la gente lo va a aceptar, la gente lo va a, respetar, en la selección, es más, para los próximos partidos, van a pedir, a Jair Reynoso, entonces, ese es, uno de los jugadores, Jair Reynoso, tiene que ganarse, su puesto, en la selección, estás convocado, tienes que buscar, un puesto, en la titularidad, y que la gente, te busque, te quiera, en la selección, luego, tenemos a, Bruno Miranda, el jugador, de, Royal Party, o, ex jugador, de Royal Party, del programa, de Juan Pastén, dijeron, que, ya no forma parte, de Royal Party, el jugador, salió, y, esta es una de las dudas, de, por qué se convocó, a Bruno Miranda, si no tiene equipo, porque, se supone, que los jugadores, que tienen que estar acá, son los que, tienen más partidos, con su equipo, mejor desarrollo, tienen, eh, la titularidad, casi asegurada, en los equipos, marcan dobles, o hacen asistencias, son una ayuda, en el medio campo, o en la defensa, deben irnos a posición, entonces, esta es la convocatoria, de Bruno Miranda, es la que, más, duda, da, porque, si no tienes equipo, hace cuánto tiempo, no tienes equipo, entonces, la verdad, es que no tienes algo, para aportar, a la selección, bien, estos son los delanteros, luego entre Marcelo Martins, Camilo Alcanañaz, Saúl McCuella, y parece que Marcelo Martins, sí o sí, iba a ser convocado, primera convocatoria, y, es el, referente de ataque, en la selección, tiene que entrar, Camilo Alcanañaz, que tiene, muchos partidos, con el Bolívar, jugó 21 de 27, tiene 6 goles, una asistencia, así que, Camilo Alcanañaz, me parece que está bien, Jaime Cuella, del Barcelona B, jugó 12 partidos, con, Barcelona jugó 12 partidos, él jugó 6, no más rogones, no marcó asistencias, pero, de todas formas, es un jugador de 22 años, y es importante, que ya tenga ritmo de selección, que ya esté, participando, en las eliminatorias, para, la siguiente eliminatoria, estos son los delanteros, esta fue la convocatoria, vamos a ver una, vamos a dar una repasada, los arqueros son, Guillermo Vizdaja, Carlos Lampe, Rubén Cordano, los defensores son, Diego Medina, Luis Aquín, Pablo Vaca, Héctor Cuellar, José Sagredo, Diego Vijarano, Denilson Durán, en el medio campo, están, Dani Vizarano, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Jason Chura, Moisés Villarruel, Rodrigo Ramallo, Henry Vaca, Jaime Raskaita, y en la delantera, están, Marcelo Martins, Carmelo Algañas, Jaume Cuellar, Bruno Miranda, y Jair Reynoso, ustedes, que piensan, acerca de esta convocatoria, dejen todo lo que piensan, que les parece lo de Bruno Miranda, lo de Cordano, dejen todo lo que piensen, en los comentarios, nos vemos en el siguiente video.